¿Qué es la iniciativa Ciudadanas? Soy Miguel de Viver Iniciativas Ciudadanas, una plataforma que trata sobre todo de observar las iniciativas que existen en las ciudades y extraer de ellas el conocimiento, la innovación y las prácticas alternativas que el resto de profesionales, organizaciones y ciudadanos podamos aprovechar para mejorar el espacio público, para aumentar la autoorganización de los ciudadanos, para implementar nuevas políticas, nuevos recursos y en definitiva aprovechar con lo existente el rendimiento del espacio público, de las comunidades asociadas, etc. Llevamos trabajando alrededor de unos tres años y tenemos estructurada una plataforma web en la que aparece un observatorio donde se recogen todas esas prácticas innovadoras, los agentes que están detrás de las iniciativas, los lugares que promueven esas iniciativas y luego un glosario que le hemos llamado glosario abierto en el que recogemos todos los nuevos conceptos que se generan a partir de esas prácticas para conformar un marco común en el que todos podamos estar asociados. Luego tenemos otra parte que es más de proyectos en el que intentamos aplicar ese conocimiento a estudios de caso, digamos, donde podemos proponer dispositivos para mejorar espacios públicos, para reforzar comunidades asociadas, etc. Y por último un canal de difusión en el que hacemos la comunicación de todo el proceso e intentamos estar un poco conectados con otros agentes y con otras plataformas en todas las preocupaciones comunes. Gracias por ver el video.